El Consumidor 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 Lo primero que uno tiene que ver es la parte epidemiológica de la enfermedad, como la enfermedad es más frecuente entre 20 y 35 años. El Consumidor El Consumidor No, no existe eso, no existe eso. Lo mismo, entonces, lo mismo. El Consumidor 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 después que tú controlas la parte aguda, ese paciente que te llega todo inflamado. O que da crisis, doctor. Da crisis. O sea, hay momentos que tú tienes la crisis de lupus, vamos a ponerlo de esta forma. De lupus. Sí, y luego eso para regularla, ahí están los tratamientos. Definitivamente. Entonces, hay que manejar la parte aguda. Ese paciente cuando esté estable, hay que dejarlo con un tratamiento de mantenimiento. Ok. Que es ya un tratamiento. Ya un tratamiento que el paciente puede hacer por muchos años. Sí. Usted hablaba, doctor, que se están utilizando, hay unos medicamentos que para los momentos de crisis se utilizan, pero se deben ser únicamente utilizados para esos momentos cuando tú tienes una crisis. Si tú mantienes el consumo de estos medicamentos posterior a que ya te normalizaste, pudieran provocarte problemas muy graves. Se explica nuestra parte, doctor. Porque hay mucha gente que se automedica y que cuando siente sanación o mejoría con un medicamento, lo sigue utilizando. Muchas veces no entendiendo la gravedad de que eso se hizo por ese periodo de tiempo. Solo para tratarte. Solo un momento. Un momentico, no para continuar tu vida completa en eso. Explica esa parte, doctor. Sí, es el caso de los glucocorticoides, los esteroides. Son medicamentos muy, pero muy buenos cuando se utilizan de manera adecuada. Son la parte que tiene que ver con el manejo agudo. Tú utilizas un inmunomodulador aunado a un glucocorticoide en la parte aguda. Entonces, lo que pasa es que los glucocorticoides son medicamentos antiinflamatorios muy potentes. Son muy buenos en ese sentido. El paciente a veces mejora tanto con glucocorticoide que dice, pero ya yo estoy bien. Ya yo estoy bien. Y el doctor lo que me puso fueron 15 miligramos de pregnisona. Pues el paciente se desentiende un poco. Y puede ser que pase meses tomando el tratamiento. Pero la idea, la idea es que con ese medicamento se controlan los síntomas agudos y posteriormente con el inmunosupresor tú le das mantenimiento. Porque los glucocorticoides, mientras más tiempo tú dures al paciente, mientras más dosis tú le des, pues ese paciente tiene más chance de presentar efectos secundarios. Sí, eso es importante. Doctor, usted habla de inmunodepresores, ¿verdad que sí? O supresores. Inmunomoduladores. Inmunoduladores. Y cuando digo supresor, dije yo, déjame preguntarle al doctor, porque cuando hablamos de inmunomuladores, no sé si era el mismo término, ¿qué pasa con las defensas del cuerpo? Porque tú le estás dando un medicamento para, vamos a decir, bajar las defensas o controlar las defensas, pero entonces, ¿me va a perjudicar esto con otras enfermedades que anden por ahí? Sí, eso es una excelente pregunta, porque eso también me la hacen día a día. Y yo diría, doctor, pero este medicamento me va a bajar las defensas. Y como te comentaba, en el lupus, el sistema inmunológico está totalmente desorganizado. Sí. Está para allá, para acá. Entonces, con ese medicamento, uno lo que busca es ese sistema inmunológico, llevarlo a una línea, a una línea de normalidad. Que te reconozca, sería doctor. No que te reconozca, pero sí que deje de afectar la parte que te estaba afectando. Ok. Porque si te vuelve a reconocer totalmente, la enfermedad estaría curada. Sí. Entonces, por el momento, no tenemos manera de curarlo. No hay cura. No hay cura. No hay cura. Entonces, estos medicamentos son inmunomoduladores. Tú lo das, el sistema inmunológico vuelve a la línea de la normalidad. Y el paciente puede vivir su vida completamente normal. Sí. El paciente con tratamiento debe ser un paciente monitorizado. Es un paciente que tú le pones consultas consecutivas para vigilar funcionamiento orgánico y algún tipo de complicación de los tratamientos que el paciente tenga. Doctor, por último, yo un poco que usted lo tocaba ahí, la calidad de vida de este paciente es una calidad, o sea, con tratamiento, se puede vivir toda su vida con el lupus sin ningún tipo de complicación. Bueno, vamos a decir, con tratamiento, pero sin complicaciones graves. Claro. Sí. Es un paciente que hace una vida completamente normal. Normal. Un paciente tratado de manera adecuada, es un paciente que va a hacer una vida completamente normal. Sí. Así es que, de verdad, doctor, que le agradecemos muchísimo. Hemos aprendido muchísimo con usted, doctor Edral Rodríguez. ¿Verdad que sí? Gracias por estar en el programa. Un gran placer conocerlo. Gracias a ti, Pablo. Esperamos tener un regreso por aquí. Hemos aprendido mucho. Ya lo saben, señores, el tema del lupus es una enfermedad que si no se trata, doctor, yo lo comentaba, yo sé que usted no lo dijo, pero me atreví a decirlo, es una enfermedad que si no se trata puede cegar la vida del paciente. ¿Verdad que sí, doctor? Definitivamente. Sí, puede terminar la vida del paciente. Por eso, el tratamiento es vital. El chequeo de su médico regularmente debe hacerse. Y la automedicación con esto, no jueguen con eso. El doctor es el que debe establecer el tratamiento, las dosis y por el tiempo que lo va a utilizar. No se ponga a inventar que puede ser que la cura le salga más cara que la enfermedad. Como dice la canción. Muchas gracias, doctor. Un gran placer. Igual para mí. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. Gracias. 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 Gracias.